en este encuentro interdisciplinario en donde distinguidas personalidades analizan las relaciones internacionales del Estado mexicano en el Foro México en el Mundo, diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales. Damos inicio a nuestro tercer panel de este día con el tema Diálogo México-Europa. Para moderar este panel de opinión nos acompaña el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. El senador Rabindranath Salazar Solorio ha sido diputado local de la 51 legislatura, coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. En el Estado de Morelos ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos su gestión como presidente municipal de Jutepec y la precandidatura a la gobernatura de dicho Estado. Es licenciado en contaduría pública. Senador Rabindranath Salazar, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores diplomáticos, senadoras, senadores, académicos, estudiantes, invitados especiales que los acompañan el día de hoy. A todos ustedes les brindo la más cordial bienvenida al Foro de México en el Mundo de Agnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales. El continente europeo es sin duda un mosaico multicultural rico en arte, lenguas, tradiciones y costumbres, que durante siglos ha influido profundamente en todas las regiones del mundo. Europa se define por ser una región pacífica y solidaria, que lucha continuamente por buscar el bienestar social y el desarrollo de todos sus habitantes. Lo anterior fue posible gracias a los buenos oficios de grandes políticos, a quienes en aquellos tiempos muchos calificaron como soñadores, por lo improbable también que se decía de sus proyectos tan anhelados. La Unión Europea es un proyecto de paz y organización que ha trascendido las fronteras económicas, políticas y sociales. Es por eso que hoy en día la Unión Europea es un ente político, económico y social sin precedentes en la historia, de trascendencia tal que es un ejemplo de los más altos estándares de negociación política, tolerancia, cooperación, democracia y estado de derecho para el mundo entero. Nuestro país, además de compartir la visión de construir un nuevo orden internacional más equitativo, democrático y tolerante, comparte con la Unión Europea una sólida relación de amistad y de cooperación en la que los beneficios se ven aprovechados en todos los niveles de nuestra sociedad. La consolidación de esta relación se facilitó por medio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado también Acuerdo Global, suscrito el 8 de diciembre de 1997, donde México y la entonces Comunidad Europea y sus entonces 15 Estados miembros suscribieron el acuerdo más ambicioso celebrado hasta entonces por el bloque europeo con un país tercero. Para México, dicho acuerdo lo ubicó como el primer país en mantener relaciones de libre comercio con los dos bloques económicos y comerciales más importantes del mundo, con Estados Unidos y Canadá por un lado y con la Unión Europea por el otro. Actualmente, reconocemos que Europa atraviesa por un momento de crisis, sin embargo, consideramos que esto no es más que un reto para fortalecerla. Como dijo Jean Monnet, cofundador del Sueño Europeo, los hombres sólo aceptan el cambio resignados por la necesidad y sólo son capaces de ver la necesidad durante la crisis. Señoras y señores, es momento de soñar con un México más solidario, tolerante y hermanado, con la capacidad de ofrecer mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Si Robert Schumann logró construir un bloque europeo fuerte y unido por la democracia, a pesar de la diferencia de ideologías y de la guerra, nuestro país puede de igual forma resurgir de las difíciles circunstancias que nos aquejan actualmente, siendo posible sólo a través de la unidad y el trabajo en conjunto que tanto nos caracteriza como pueblo mexicano. En este foro, tengo el privilegio de coordinar este panel de Diálogo México-Europa, en donde renombrados académicos y diplomáticos nos compartirán sus opiniones y puntos de vista sobre la relación entre nuestras regiones. Y siendo las 13 horas con 30 minutos del día 18 de febrero de 2015, se procede a dar inicio al panel mencionado. En primera instancia, el tema que estaremos tocando es la relación bilateral México-Unión Europea. Nos acompaña el doctor Francisco Gil Villegas Montiel, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales del Colegio de México. El doctor Villegas Montiel tiene los siguientes estudios. Doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de Oxford, doctorado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Ciencia Política del Colegio de México, una licenciatura en Relaciones Internacionales también del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es miembro también de la Comisión Evaluadora en el Área de Ciencias Sociales, miembro de la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y Promoción de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y presidente de la Comisión de Ciencias Sociales. Vamos a darle el uso de la palabra, mencionando que la dinámica es la siguiente, estarán participando cada uno de los panelistas por 20 minutos, posterior a eso se podrá realizar un intercambio de preguntas y respuestas. Y agradezco por supuesto también la presencia del doctor Sabludowsky Cooper, ex embajador de México ante la Unión Europea, así como también del embajador Carlos Dicasa González, subsecretario de Relaciones Exteriores. Todos sin duda con una amplísima experiencia que nos compartirán en estos momentos. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Adelante, doctor, tiene el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar pues quiero agradecer muy cordialmente el honor de haber sido invitado a este muy importante panel sobre el tema de México en el mundo que organiza el Senado de la República. Y en esta primera parte en donde se tienen que ver cuestiones pues más amplias y generales que las que son estrictamente comerciales y financieras de la relación bilateral entre México y Europa. Al preparar esta presentación recordé que en vísperas de celebrarse en 1992 el quinto centenario del encuentro de Europa y América, Wolf Gravendorf, importante en esa época director de El IRELA en Madrid, señalaba que las relaciones entre Europa y América Latina deberían basarse en una política que abordara con realismo las dificultades para mejorar las relaciones comerciales y económicas entre ambas regiones, dado que el panorama no se veía en ese entonces promisorio a pesar de la celebración del encuentro de dos mundos. De no esforzarse la comunidad europea, por reestructurar rápidamente y asegurar políticamente los demás planos de la relación con América Latina, se va a correr el riesgo de que a partir de 1992, decía, sólo pueda celebrarse la dimensión histórica y cultural de dicha relación. La década de los 90, como ya se señaló, arrojó no obstante espléndidos resultados en los tratados que establecieron bilateralmente la Unión Europea y México, tratados mucho más ambiciosos que lo comercial y por ello en las últimas décadas pues ha habido una mayor atención al aspecto comercial y económico, quizás sin reparar en que la dimensión histórica y cultural también puede ser sumamente valiosa. Vemos después dentro de estos resultados que vino la suscripción del tratado y luego vino la ratificación del mismo, incluso por parte de algunos países que estaban reticentes a la posibilidad de que México pudiera firmar ese tratado. Las cláusulas de democracia y de derechos humanos estaban presentes y fueron un elemento importante en el proceso de negociación y hubo que esperar a los resultados electorales de julio del año 2000, donde el Partido Revolucionario Institucional, después de muchos años en el poder, se retira y se produce una transición democrática y entonces y sólo entonces, por ejemplo, representantes italianos aceptaron suscribir el tratado. Es un acuerdo global sumamente importante, pero en donde, repito, las relaciones económicas y comerciales no se sustentan autónomamente y jamás se han dado en un contexto puramente económico. Las afinidades históricas, políticas, culturales, como lo demostró el sociólogo alemán Max Weber, son guardagujas decisivos para la configuración del ámbito de operación de las relaciones económicas y en ocasiones pueden ser más influyentes y determinantes en los intereses materiales y las relaciones puramente económicas y comerciales, como factor de explicación causal de un fenómeno social o histórico. Ahora bien, México y el continente americano en general, han estado vinculados muy estrechamente con Europa y en particular con Europa Occidental, no por un breve bicentenario, sino por cinco siglos, a pesar de guerras, mutaciones y modificaciones en la estructura geopolítica planetaria. En idioma, valores culturales e incluso coincidencias políticas, liberales, democráticas y autoritarias, tenemos más de dos bicentenarios, una verdadera inversión pentacentenaria para apoyarnos en una sólida base de lo que el filósofo Karl Jasper denominó el tiempo eje, a fin de darles una amplia y profunda sustentación a nuestras relaciones meramente económicas y comerciales con Europa. Especialmente con su proa hispánica, proyectada por el Atlántico hacia el América, es decir, hacia Occidente, como lo vio con claridad meridiana José Ortega y Gasset. Por irresistible que en ocasiones ha sonado el canto de la sirena del Pacífico, no debemos olvidar que nuestra inversión histórica y cultural hacia el Oriente es mucho menor a la que nos vincula con nuestra herencia pentacentenaria al otro lado del Atlántico. Desde la perspectiva del pensamiento de instituciones políticas hay muchos y sólidos nexos con Europa, que no conviene perder de vista en términos de una observación sobre los temas que nos vinculan en una relación bilateral con Europa. Y eso es algo que trasciende a las logias mazónicas, a la rivalidad entre liberales y conservadores en el siglo XIX. En la política interna mexicana se puso en evidencia, más recientemente, desde la reforma política de 1977, promovida por Reyes Heroles, que los modelos políticos europeos de pluripartidismo y representación proporcional resultaban mucho más adecuados y asimilables para las características idiosincrasia y desarrollo evolutivo del sistema político mexicano que el esquema bipartidista estadounidense o los modelos africanos y asiáticos. Por esos años se tradujeron libros muy importantes en el Fondo de Cultura Económica, en donde se expusieron los diferentes modelos de representación proporcional para configurar cámaras de representantes y cámaras federales. Se tomaron ideas adecuadas de ahí. En muy buena medida el modelo alemán sirvió como un eje para poder introducir un sistema de representación proporcional en México. Desde el punto de vista de la política exterior, las relaciones entre México y Europa no se restringen, como ocurrió durante la mayor parte del siglo XIX, a la defensa de una incipiente soberanía nacional frente a tendencias intervencionistas encabezadas en distintos momentos por potencias europeas, como España, Inglaterra, Francia y Austria, sino también incluso una brillante política exterior mexicana basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, lo cual permitió a México tomar decisiones políticamente correctas frente a la guerra civil española y el régimen de Francisco Franco a partir de 1936. Así como presentar en el seno de la Liga de las Naciones, en marzo de 1938, la única protesta diplomática formal por la adicción de la República de Austria a la Alemania nazi. Ya se ha señalado y se han subrayado las afinidades entre el discurso revolucionario del embajador mexicano Isidro Favela, quien expresó dicha protesta y la ideología de la socialdemocracia austríaca de la época, así como la manera en que el gobierno de México había aprovechado hasta entonces el Anschluss en sus relaciones con la República de Austria para comprar municiones por medio de terceros para apoyar a la República Española en la guerra civil que se estaba librando. La protesta de Isidro Favela tiene un lugar privilegiado en la historia diplomática, no sólo de México, sino también de Austria, porque significó un valioso apoyo para los exiliados austríacos que lograron llegar a México y porque esa nota sirvió de precedente para la declaración de Moscú del 1 de noviembre de 1943, la cual abrió la puerta para el renacimiento de Austria como Estado libre y soberano en 1945. Fue esta protesta mexicana también la que ha garantizado el agradecimiento de los gobiernos austríacos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que se expresa, entre otras cosas, que a pesar del fusilamiento de Maximiliano, en Viena hay una Mexico Platz en reconocimiento a esa protesta diplomática del embajador Isidro Favela. Por último, en el plano cultural es donde quizás más claramente se pueden reconocer los siglos de inversión que han contribuido a la vastísima riqueza de nuestra herencia atlántica. Dejemos a un lado este aspecto de la diplomacia y concentrémonos en lo que culturalmente ha representado Europa para México en el último siglo. En el discurso de Carlos Fuentes en Alcalá de Henares al recibir el premio Cervantes a fines de los 80, el escritor mexicano decía que la migración de los republicanos españoles a México contribuyó a que España nos diera a muchos mexicanos lo mejor de sí misma. Muchos mexicanos somos lo que somos y sin duda somos un poco mejores porque nos acercamos esos peregrinos y ellos nos ayudaron a ver mejor Luis Buñuel, a pensar mejor José Gaos, a oír mejor Adolfo Salazar, a escribir mejor Emilio Prados, Luis Cernuda y a concebir mejor la unión de la lengua y de la justicia, de la palabra y de los hechos, decía él. La inmigración de los republicanos españoles no sólo nos dio la oportunidad de conocer mejor España, sino que también por medio de ellos nos pusimos en contacto con lo mejor de la cultura alemana, austriaca, inglesa y francesa de la primera mitad del siglo XX. La fundación del Fondo de Cultura Económica, que está íntimamente vinculada con la fundación primero de la Casa de España y luego del Colegio de México, responde a toda esta herencia de textos de cultura europea que fueron traducidos y que forman pues el contexto más importante de la herencia europea que tenemos. Y esto es importante porque lo fructífero del intercambio cultural con Europa se manifestó en muchos otros ámbitos, en la promoción de la música de Rodolfo Hafter por parte del maestro Carlos Chávez, en la adopción de técnicas cinematográficas mexicanas, en las películas de Buñuel y Julio Bracho o en arquitectura, pintura y periodismo, donde también pueden identificarse invaluables aportaciones recíprocas. En suma, el mejor legado de las relaciones entre México y Europa reside en entender que las relaciones económicas no son todo, que no se sustentan de manera autónoma y que en ocasiones las relaciones culturales, diplomáticas y políticas, pueden ser mucho más valiosas y funcionales. Han sido esas relaciones, las culturales, políticas y diplomáticas, más que las económicas, las que han promovido la cordialidad entre México y países europeos, después de serios conflictos en el pasado. Nuestro bagaje cultural y diplomático, así como los principios fundamentales de la política exterior mexicana, son quizá el mejor legado para la celebración del próximo tricentenario de la independencia de México y el inicio de seis siglos de relaciones entre México y Europa. Muchas gracias. 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 Andes, a partir del 1 de enero de 1994, con la entrada en vigor del tratado del libre comercio, empezaron a sufrir un trato discriminatorio. Un trato discriminatorio en la parte más evidente, en los aranceles, y voy a dar ejemplos tratando de evitar las marcas, pero una industria, una empresa automotriz europea establecida en México, a partir del 1 de enero de 1994, tenía que pagar unos aranceles por traer sus autopartes de Europa, que una empresa estadounidense establecida en México no tenía que pagar. Entonces, para poner a los europeos en igualdad de circunstancias en México, con respecto a las empresas estadounidenses y carencias en México, había que poner un instrumento que eliminara los aranceles mexicanos a las importaciones europeas. Entonces, el Tratado de Libre Comercio México-Europa, desde esa perspectiva, lo que permitió es poner a los europeos en México, en igualdad de circunstancias con respecto a Estados Unidos y Canadá. Y lo mismo le estaba pasando a las empresas mexicanas en Europa, derivadas del proceso de integración europeo, que en ese entonces tenía 15 países, pero que estaba expandiéndose hacia el este. Las empresas mexicanas que exportaban a Europa tenían que pagar aranceles que no pagaban, por ejemplo, las empresas húngaras o las empresas de la República Checa, que todavía no eran de la Unión Europea, pero tenían acceso preferencial a Europa. Entonces, el único instrumento que podía poner a los mexicanos en igualdad de circunstancias con otros europeos dentro de Europa, ya no digo con los españoles o con los alemanes que eran parte de la Unión Europea de los 15, era con un Tratado de Libre Comercio. O sea, había una gran racionalidad económica para poner a mexicanos en igualdad de circunstancias con otros europeos y a europeos en igualdad de circunstancias con otros socios de México. Y esa fue la gran racionalidad del Tratado de Libre Comercio, que como se ha dicho, se negoció, se empezó a negociar en 1993, 1994, y finalmente se concluyó la negociación en 99. Y entró en vigor el primero de julio del año 2000. ¿Qué ha pasado en estos casi 15 años de vigencia del Tratado? Bueno, primero, algunos antecedentes. Es el Tratado de Libre Comercio México-Europa, es el primer tratado trasatlántico. Yo sé que hoy Estados Unidos y la Unión Europea hablan de su tratado trasatlántico, pero el primero fue el mexicano. Y el mexicano, entre otras cosas, le abrió la puerta a Chile y le abrió la puerta a Perú y a los otros países andinos, para que también tuvieran sus tratados de libre comercio con la Unión Europea, de una manera muy similar a lo que el NAFTA le abrió la puerta a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, a Chile y a Perú y a Colombia, y por supuesto también a los países centroamericanos. En ese sentido, el Tratado de México en Europa fue un tratado pionero, que le enseñó y le abrió las puertas, no al resto de América Latina, pero a algunos países de América Latina, de cómo se podía negociar con Europa. Y el tratado tuvo muchas cosas que Europa no había negociado con ningún otro país y que en su momento fueron pioneros. En estos 15 años de vigencia, el comercio entre Europa y México ha crecido de una manera muy importante. De hecho, es la relación más dinámica que México ha tenido estos 15 años. Las importaciones mexicanas de Europa pasaron de 12 mil millones de dólares en 1999, el año antes de la entrada en vigor del tratado, a 43 mil millones de dólares en 2003. Es decir, un crecimiento casi de tres veces. Y las exportaciones mexicanas, que antes del tratado eran de casi apenas 5 mil millones de dólares, en 2013 llegaron casi a 25 mil millones de dólares. Es una multiplicación por cuatro. De hecho, estos 15 años, mientras que el comercio de México con el mundo ha crecido 7%, en términos de las importaciones, con Europa las importaciones mexicanas de Europa han crecido 9%. Y en la parte de exportaciones, nuestras exportaciones al resto del mundo han crecido 8%, mientras que las exportaciones de Europa han crecido 12%. Es decir, la relación más dinámica que México ha tenido estos 15 años ha sido con Europa. Y eso, cuando todo mundo tiene el imaginario de que el TLC concentró nuestro comercio con Estados Unidos. Lejos de eso, la única razón por la que nosotros pudimos negociar un tratado de libre comercio con Europa fue por el NAFTA. El NAFTA fue lo que nos hizo interesantes para Europa y la discriminación que sufrían los europeos en México derivados del NAFTA es probablemente la razón más importante, no la única, pero la razón más importante detrás del interés europeo por esa negociación. Entonces, en concreto, creo que ha sido un acuerdo muy exitoso, no sólo para México y Europa, entre las cosas que se han dicho implícitamente, es que gracias a ese acuerdo México negoció un acuerdo con 15 países. Hoy, ese acuerdo, por el simple hecho de haberlo negociado hace 15 años, es con 28 países. Todo el proceso de adhesión que se ha dado en Europa ha sido un proceso de adhesión de nuevos socios que México compró en el boleto del acuerdo con Europa. Entonces, creo que las cifras y la evidencia hablan por sí solas de lo exitoso que ha sido este acuerdo, pero por supuesto, a 15 años creo que es momento de revisarlo. Veo con muchísimo gusto y satisfacción que nuestros dos gobiernos, el gobierno europeo y el gobierno mexicano, están explorando cómo mejorar las tres vertientes del acuerdo. Yo he hablado de la parte comercial, pero hay una parte de cooperación y de diálogo político que son igualmente importantes y que necesitan ser revisadas porque el mundo ha cambiado en estos 15 años. En particular, una vez más en la parte comercial, hay cosas que se dejaron fuera hace 15 años que deberían incluirse y hay un tema muy importante que es el elefante en la sala, que es la negociación en marcha entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso que es el acuerdo, ahora sí, trasatlántico entre Europa y Estados Unidos. Si llega a cerrarse, pues hará necesario que México también revise su negociación, además de lo que está haciendo con Europa, porque siendo parte de América del Norte, somos parte de la cadena productiva con Estados Unidos y Canadá y si Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio nuevo con Europa, pues México va a ser parte de eso. Entonces, lo que yo creo es que en los próximos días, semanas, meses y años, la relación entre Europa y México se va a profundizar, se va a enriquecer y como ha sido durante muchos siglos y muchos años, eso va a ser para beneficio y progreso de las comunidades en los dos lados del Atlántico. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Zabludovsky Cooper. Sin duda, parte de lo mencionado es de resaltarse. El tema de que México ha sido pionero es una realidad innegable. Somos el primer país en firmar un convenio de este tipo, posterior a nosotros lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Centroamérica, últimamente Canadá y están en negociaciones con Estados Unidos. De ahí la relevancia de poder retomar, de poder revisar, de poder actualizar, de poder poner al día este acuerdo, ya que hemos sido los que abrimos precisamente esta importante negociación con el continente europeo. Y justamente en este marco, aprovecho para comentarles, para anunciarles, el día de hoy recibimos justamente a la Comisión Parlamentaria Mixta, la parte europea, donde uno de los temas principales con el que arrancamos el día de mañana es precisamente la revisión del Acuerdo Global México-Unión Europea. Muy bien, pues felicidades doctor. Y vamos ahora a darle el uso de la palabra al embajador eminente Carlos Casa González, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1970 y fue nombrado embajador eminente en el año 2005. Actualmente se desempeña como subsecretario de Relaciones Exteriores. Fue embajador también de México en Francia y representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, embajador de México en Estados Unidos, embajador de México en Japón, así como también embajador de México en Bélgica. Bienvenido en el ente embajador, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senador Rabindranath Salazar. Es un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Con mucho respeto y con mucho aprecio, le agradezco la gentileza que me haya invitado a participar con tan distinguidos panelistas y amigos. Debo de decir que me une con Jaime una amistad y admiración de hace muchos años y el profesor acaba de situar, el profesor Gil Villegas, acaba de situar de una manera impecable el contexto histórico y cultural de nuestra relación con Europa. Como le comentaba yo hace un momento y con su autorización, quisiera salirme un poco del script que yo tenía preparado. Eso desde luego es un gran riesgo, porque en mi oficina me han preparado una estupenda carpeta y suponen que la he leído toda, pero están completamente equivocados. Y agradezco mucho a mis compañeros de trabajo que me han hecho una intervención de aproximadamente una hora. La primera media hora para hablar de las relaciones bilaterales entre México y la Unión Europea, perdón, entre México y Europa, ya ven, me estoy confundiendo por salirme del script. Y la segunda, para hablar precisamente del proceso en el que estamos ahora con la Unión Europea. La razón por la cual le he solicitado permiso, señor senador, de poder salirme del script, es que primero al escuchar la intervención del doctor Gil Villegas, pues él nos ha recordado el gran punto de partida de nuestra vinculación con Europa. Siempre he pensado, como han dicho varios funcionarios de la Cancillería y especializados en asuntos internacionales, que México es un cruce de caminos, que México es una nación de pertenencias múltiples, que México es una nación del Pacífico, del Caribe, del Atlántico, que es una nación del Norte y del Sur. Pero México no sería México, como usted bien lo ha dicho, sin estos 600 siglos, 600 años, de vinculación con Europa. Está en nuestra raíz, está en nuestra forma de ser, está en nuestra historia, está en nuestra cultura, está en nuestro pensamiento jurídico, en nuestras ambiciones económicas, en nuestras expresiones artísticas y en nuestra misma raza, presente la cultura europea. Pero después de haberlo escuchado y de haber escuchado a Jaime darnos antecedentes necesarios y muy importantes del acuerdo que hemos logrado, en el que fuimos pioneros, ciertamente, con las comunidades europeas, se me antoja enfocar esta charla con ustedes de otra manera y tratar de compartir lo que desde el Ejecutivo, por instrucción del Presidente de la República y del Canciller José Antonio Mid, que por mi conducto les extiende a todos ustedes un saludo muy cordial, de qué es lo que estamos haciendo ahora y cómo estamos enfocando nuestra relación tanto con el conjunto de Europa y desde el punto de vista bilateral como específicamente con la Unión Europea. Déjenme decirles, en primer lugar, algo que no me dejarán mentir algunos de los distinguidos representantes de Europa presentes. Saludo al señor embajador de la Unión Europea, embajador de Ucrania, a otros colegas de la Cancillería y que no me dejarán mentir. Si nosotros vemos los patrones de votación de México en Naciones Unidas, será muy difícil encontrar otro país fuera de Europa que tenga tantas coincidencias en las formas de votar sobre los grandes temas de la agenda internacional. Desde el cambio climático hasta otros de los grandes retos que tenemos y que nos muestran que no es una casualidad, que no es un hecho fortuito. Europa ha estado siempre en la avanzada del pensamiento político, económico, internacional, en la avanzada de la construcción del derecho de gentes, de los principios universales de derecho internacional, público y privado. Y México tiene una larga tradición en que se ha apoyado en principios fundamentales que están en nuestra Constitución, pero más aún, en un pensamiento que ha sido fundamental para afirmar nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestra actividad como un actor responsable de la sociedad global. Hoy en día, y sin más prolegómenos, que es Europa para México y sobre todo para quienes tenemos la suerte, la responsabilidad, el privilegio de acompañar un proyecto de política exterior que tiene entre uno de sus ejes centrales estas coincidencias profundas en materia de democracia, de derechos humanos, de libertades fundamentales, de apertura económica con las naciones europeas. De ahí que no debemos de olvidar que a pesar de que los últimos años han sido difíciles en Europa, como los han sido ciertamente en todas las regiones del mundo, donde desde 2008 para acá hemos tenido que enfrentar retos muy grandes, reformas estructurales y adaptaciones ciertamente importantes para hacer frente a los desafíos de este siglo cambiante, no es por tanto fortuito que si nosotros miramos a Europa y a pesar de estas dificultades momentáneas, nosotros encontramos en Europa un socio estratégico privilegiado de México, un gran compañero de viaje, una fuente de inspiración, pero también un socio con el cual compartimos realizaciones muy importantes como Jaime nos lo acaba de mencionar. Nueve de las 20 economías más importantes están en Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, España, Turquía, Países Bajos y Suiza. Tres de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia, Reino Unida y Rusia, el 26%, una cuarta de parte del PIB mundial, el primer donante de cooperación internacional para el desarrollo, el tercer socio comercial de México, 63 mil millones de dólares con las últimas cifras del año pasado, el segundo inversionista, 136 mil millones de dólares, México tiene asociaciones estratégicas con Alemania, España, Italia, Reino Unido, Turquía, Rusia y desde 2010 México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea. Es el lugar del mundo donde México tiene un mayor número de embajadas, 26. es el segundo destino de los viajeros mexicanos, 99 mil residen permanente en Europa. En varios países europeos tenemos el mayor número de estudiantes mexicanos que se encuentran en el extranjero. entonces no es fortuito que una de las primeras cuestiones que tenemos que prestar atención en la Secretaría de Relaciones Exteriores es cómo está ese marco jurídico que une a México con la Unión Europea. Quizás es el más completo que México tiene con región alguna. tenemos un acuerdo global que entró en vigor hace 15 años, tenemos una asociación estratégica de 2008 y tenemos un comité conjunto que norma una relación muy rica y un diálogo político, social, económico, cultural, de cooperación muy amplio. Solamente en los últimos dos años se han suscrito 126 acuerdos en materia de salud, educación, aeronáutica, cooperación científico-técnica y cooperación económica y comercial. Ocho declaraciones conjuntas con España, Francia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Suecia y Turquía. Tres visitas de Estado realizadas el año pasado, España, Portugal y Turquía. Una visita oficial a la Santa Sede y el canciller visitó siete países de la región. Diez mandatarios europeos estuvieron en México en los últimos dos años. Los mandatarios de España, Francia, Italia, Irlanda, Macedonia, Portugal, Suecia, ocho cancilleres. Hemos tenido un sinnúmero de comisiones binacionales, 23 reuniones de mecanismos de consultas políticas, se creó un consejo estratégico con Francia para impulsar aún más la relación. Hemos abierto embajadas en Noruega y Azerbaiyán, un consulado de carrera en Estambul, Armenia abrió una embajada en México. Con Alemania hemos reformulado y reestructurado nuestro diálogo bilateral, establecido una alianza para el futuro, preparando un año dual que permita conocer las oportunidades económicas y comerciales en 2016 y además intercambios artísticos y culturales. Este año el presidente de México será el invitado de honor en el desfile del 14 de julio en París. Dentro de unos días el presidente de México realizará una visita de Estado al Reino Unido donde además está iniciándose el año dual tanto allá como acá para encontrar mayores oportunidades de conocernos mejor a través de la cultura y el arte pero también de cooperación y de intercambios económicos. no me quiero extender más en esta numeralia y la razón por la que le apunto es simplemente para describir de manera gráfica el hecho de que la relación entre México y Europa es muy intensa. Decía yo hace unos momentos y ahora voy a la segunda parte les acabo de ahorrar media hora completa ahora voy a la segunda parte y es la necesidad la conveniencia la inteligencia de actualizar nuestro marco jurídico que rige la relación entre México y la Unión Europea y cuando hablo del marco jurídico es porque no solamente tenemos un tratado de libre comercio que como ya lo dijo Jaime y soy lo suficientemente listo como para no discutir economía con Jaime ha tenido ya y ha probado ya ser un gran instrumento de vinculación y de oportunidades y de inversión y de comercio pero no solamente tenemos un acuerdo de libre comercio no solamente tenemos una asociación en ese sentido sino tenemos una docena de diálogos y otros tantos programas de cooperación que involucran prácticamente toda la actividad humana y nos preguntaremos por qué y nos preguntaremos por qué por una sencilla razón porque en Europa reconocen que México ha cambiado que México es una nación emergente que México es un buen compañero de viaje que México tiene mucho que aportar y nosotros seguimos reconociendo en Europa un gran liderazgo tecnológico intelectual en una serie de campos de la actividad este año también tendremos una cumbre Unión Europea América Latina en Bruselas hace dos años aproximadamente y ahora sí voy a cerrar esto porque si lo sigo leyendo voy a tardar la media hora que prometí no tardar hace aproximadamente dos años en Santiago de Chile los presidentes Van Rompuy y Barroso del Consejo y de la Comisión Europea invitaron al presidente de México a que se iniciara un procedimiento para actualizar y modernizar nuestros instrumentos fundamentales esto es importante porque han transcurrido 15 años y a través de esos 15 años Europa y México cada quien hemos establecido también otras vinculaciones comerciales económicas y oportunidades de inversión las economías en ambos lados del Atlántico también han tenido transformaciones en nuestro caso las 11 reformas estructurales acaecidas en estos dos últimos años brindan nuevas oportunidades para que en beneficio de los pueblos en beneficio de los ciudadanos podamos seguir dinamizando esta relación tan intensa que tenemos entre México y Europa ahora nuestra vinculación es un poco distinta que con otras partes del mundo es decir nuestros pilares de comunicación no solo incluyen el comercio y la economía incluyen la cooperación para el desarrollo e incluyen aquellos valores que compartimos derechos humanos democracia lucha contra los grandes retos que enfrenta el mundo hoy en día obviamente este es un proceso continuo no es un proceso que se agota Europa México todos tenemos que perfeccionar nuestros mecanismos de comunicación y nuestras actividades tecnológicas y también por qué no decirlo todo lo que es el perfeccionamiento de la democracia en este México plural de hoy el diálogo que tenemos con los europeos que también Europa es per se por definición una región plural rica e intensa en ideas nos enriquece a todos hemos empezado por hacer la negociación de una visión de conjunto de qué es lo que queremos hacia el futuro prácticamente hemos terminado el capítulo político y económico perdón y de cooperación la parte económica está en progreso y es de esperarse que en los próximos meses este proceso se consolide en beneficio de ambas naciones y hoy por último me dio mucho gusto ver y saludar a los miembros de la comisión parlamentaria que van a tener con usted señor senador y con los representantes del honorable congreso de la unión una por cierto entiendo que es la decimoctava reunión es la única región del mundo y quizás el único con el que México tiene dos sesiones anuales interparlamentarias muy bien estructuradas ustedes podrán ver donde estamos aconsejarnos como ir mejor pero yo los dejo a todos ustedes con este mensaje Europa es importante para nosotros tenemos una excelente relación es una relación dinámica que debe de como todo en la vida irse nutriendo día con día e irse perfeccionando muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestro embajador Carlos de Icaza fue muy bueno que te haya salido del guión y hay varios puntos que toca sin duda de la mayor relevancia mencionaba en su participación que México recientemente ha abierto dos embajadas una en Noruega y una en Azerbaiyán lo menciono y lo preciso por la importancia que tiene el que podamos aprender y el que podamos intercambiar experiencias exitosas en el caso por ejemplo de Noruega un país productor de petróleo con la empresa Statoil tiene una producción tremenda de gas petróleo sin embargo con un cuidado extremo en el medio ambiente es decir producen para la venta pero lo que ellos consumen es aproximadamente el 85% de su energía es con energía hidráulica vean que bien lo maneja en el caso de Azerbaiyán tuvimos la oportunidad de platicar con el Ministerio de Energía y me platicaron de una experiencia y lo menciono porque veo muchos jóvenes universitarios aquí una experiencia que quisiéramos para nuestro país ellos tienen un programa dentro de lo que es su fondo petrolero de la renta petrolera que le denominan ya traducido convertir el oro negro en oro humano y en que consiste ese programa en que una pequeña parte un pequeño porcentaje de la renta petrolera el gobierno de Azerbaiyán lo utiliza para poder otorgar becas a los jóvenes más destacados para que se vayan a preparar a varias regiones del mundo a las mejores universidades y posteriormente regresen y esos conocimientos adquiridos en el mundo puedan capitalizarse en su propio país es Azerbaiyán son dos embajadas muy importantes y yo felicito la iniciativa de la Cancillería por decidir el poder tener representaciones diplomáticas de nuestro país en estos importantes países pues bien vamos a pasar al segundo tema que ya ha sido abordado por ICASA y por el doctor Zapludowsky pero queremos también escuchar su punto de vista sobre el acuerdo global al doctor Francisco Gil Villegas Montiel sobre el particular ya que sin duda sus apreciaciones son muy valiosas en virtud de que estamos precisamente en el marco de la revisión del mencionado acuerdo tiene el uso de la palabra doctor voy a traje yo preparado en dos etapas de acuerdo que se iban a discutir primero el marco general de la relación bilateral México y la Unión Europea y después ver más específicamente la discusión del acuerdo global entonces agradezco otra vez muy cordialmente a los organizadores de este foro su amable invitación para participar en esto y sobre todo pues que el análisis de los aspectos fundamentales del acuerdo de asociación económica concertación política y cooperación representa una buena oportunidad para hacer un balance de diversos aspectos fundamentales de este acuerdo que debemos empezar diciendo es algo mucho más que un tratado de libre comercio desde el momento en que contempla también el diálogo político y la cooperación en muy diversos rubros incluyendo el educativo y el tecnológico en ese sentido los resultados ya obtenido o que puedan obtenerse a mediano y largo plazo no deberían de juzgarse exclusivamente con los mismos parámetros con los que se evalúan los resultados alcanzados por el tratado de libre comercio de américa del norte este último es un acuerdo específicamente comercial de volúmenes y dimensiones de intercambio tan enormes que se lleva la parte de león de los intercambios comerciales internacionales de méxico pero no incide directamente ni en el diálogo político entre sus socios ni en la cooperación que rebase el aspecto comercial económico en cambio el acuerdo global o de quinta generación entre méxico y la unión europea identifica cuatro principios generales de cooperación uno es político y es sobre todo reforzar el estado de derecho uno social la lucha contra la pobreza uno técnico y otro económico de tal manera que en caso de aprovecharse adecuadamente las oportunidades que ofrece este amplio acuerdo deberá incidir no tan solo en el incremento del intercambio comercial entre las partes firmantes sino también en el desarrollo interno de méxico donde deberían de beneficiarse muchos sectores sociales y no únicamente las empresas que consigan colocar sus productos en el mercado europeo en otras palabras el incremento de los volúmenes de intercambio comercial no equivale por sí solo al desarrollo económico y social de un país sino que este requiere de muchos otros aspectos de cooperación y algunos de ellos son los que que puede ofrecer el acuerdo global suscrito entre méxico y la unión europea aun y cuando frecuentemente vemos en diversos medios que se habla de un tratado de libre comercio entre méxico y la unión europea y que los seducidos por la nomenclatura de las abreviaciones y las siglas consideran fascinante equiparar al telecán y al telecue como si formaran una pareja simétrica aunque uno sea gordo y otro flaco lo cierto es que se trata de dos acuerdos muy diferentes en cuanto a sus alcances y objetivos por lo que se refiere al acuerdo global con la unión europea se distorsionan escatiman y menosprecian sus potencialidades cuando se le reduce a la categoría de un simple tratado de liberación comercial o pretenden medir sus resultados exclusivamente en función de cifras comerciales inmediatas razón por lo cual resulta mucho más atinado referirse al mismo como resulta inevitable recurrir a las abreviaturas o bien como un acuerdo global o bien por su referencia a la etapa histórica en calidad de ser un acuerdo de quinta generación en virtud de que sustituya a otros acuerdos comerciales que ha tenido México desde 1975 con los países de la en aquella entonces comunidad económica europea todavía el acuerdo global puede transformar la relación entre México y la unión europea no tanto en términos cuantitativos sino sobre todo cualitativos si se aprovechan con inteligencia los aspectos de cooperación no comercial del nuevo acuerdo tales como las oportunidades que abre al diálogo político directo con el consejo de ministros y el parlamento europeo entonces ello podrá ser una palanca decisiva para incrementar y mejorar las relaciones comerciales de tal manera que más que el aspecto comercial es este aspecto de cooperación el que puede permitir al acuerdo constituir la base de una relación renovada entre Europa y México sin embargo también resulta útil constatar las diversas reacciones que este acuerdo generó desde el inicio de su negociación en diversos ámbitos de la opinión pública en efecto mientras que la posición de algunos puso énfasis en los cabildeos que a final de cuentas resultaron infructuosos de diversas ONGs tanto mexicanas como europeas que intentaron impedir la rápida negociación firma y ratificación del acuerdo global entre México y la Unión Europea a fin de que este no estuviera sujeto a los imperativos de los tiempos políticos específicamente del periodo seccional del expresidente mexicano Ernesto Cerillo otros subrayaron en cambio las condiciones que México debería de satisfacer todavía para traer una mayor inversión extranjera directa proveniente de Europa son dos posiciones muy distintas pero es interesante contrastarlas porque mientras la posición de los primeros se manifestaba en contra de lo que llamaban la globalización económica neoliberal y parece identificarse por ello con los globalofóbicos la posición de economistas neoliberales como la de mi colega y amigo en el ITAM Isaac Katz quedó representado en el siguiente diagnóstico de sus implícitas recomendaciones que tomo de un artículo de él decía para que México se convierta en un polo de atracción para una mayor inversión extranjera directa en particular la europea se requiere avanzar en el cambio estructural de la economía particularmente en lo que respecta a la regulación de los mercados de bienes y factores de la producción principalmente laboral la protección de los derechos privados de propiedad y la apertura de sectores como la electricidad el petróleo y el gas a la participación privada esto lo dijo en 2003 bueno me parece altamente probable que estas dos posiciones tan divergentes van a seguir manifestándose en la evaluación que a futuro se haga de las modalidades y avances del proceso de apertura de México hacia el exterior cabe señalar aquí que tal acuerdo se concibió gestó negoció y ratificó del 96 al 2000 es decir exactamente durante el periodo de gobierno de Ernesto Sevillo adecuándose a los tiempos políticos del cambio seccional en México las presiones de las ONGs mexicanas europeas no alteraron las decisiones buenas o malas que tomaron los gobiernos al respecto y al final del proceso lo que quedó para la historia es que el acuerdo global de México con la Unión Europea dio el sello distintivo a la política exterior del gobierno de Sevillo constituyó el más importante éxito de su política exterior aún aceptando la posición de algunos que lo califican de su único éxito diplomático pero éste acabó por representar uno de los más importantes componentes del legado político y económico que le transmitió a sus sucesores inmediatos para ello es muy importante también prestar atención a las características del acuerdo en lo que se refiere al proceso de negociación de las cláusulas de democracia y de respeto a los derechos humanos sobresalen en este respecto dos aspectos por una parte que la Comisión Europea preparó un detallado documento en diciembre de 1999 para guiar sus actividades de cooperación con México apegándose a cuatro principios del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Sevilla para el periodo 95-2000 a saber la consolidación del Estado de Derecho la cooperación económica destinada a aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas el alivio a la pobreza y la promoción del desarrollo social la cooperación en la ciencia la tecnología la enseñanza y la cultura en este contexto lejos de ser un negociador débil como se llegó a decir a mí me parece que los representantes del gobierno mexicano lograron imponer su propia visión negociadora a rechazar a rechazar la propuesta de la Unión Europea de negociar por farses el acuerdo tal y como habían logrado impodérselo al Mercosur o a Chile así México no se dio en lo fundamental pues deseaba negociar los tres aspectos del nuevo acuerdo al mismo tiempo y obtener un compromiso claro de llevar a su final la creación de un mercado libre como resultado el gobierno de México consiguió su acuerdo global con la Unión Europea antes que el Mercosur a pesar de haber iniciado este los procedimientos para el mismo objetivo dos años antes que nuestro país en cuanto a las expectativas para el futuro inmediato de las relaciones entre México y la Unión Europea ofrezco la siguiente reflexión México tiene la ventaja específica de ser un puente de comunicación cultural y geoestratégico entre América del Norte y América Latina también es el único de los grandes países latinoamericanos con extensos litorales tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico todo esto aunado a su pertenencia al Telecán y a los recursos petroleros aunque estos tengan como hemos visto muchas fluctuaciones le dan a México grandes potencialidades para convertirse en un espléndido socio comercial político y diplomático por supuesto que los grandes problemas a superar todavía son los del desarrollo la pobreza el desempleo la enorme desigualdad social y económica y la creciente inseguridad pero también la necesidad de saber fomentar exportaciones de pequeñas y medianas empresas hacia nuevos mercados México espera que la Unión Europea lo considere como un socio auténticamente paritario a pesar de la cimitería entre lo poco representativo que es hoy en día para la Unión Europea el volumen de comercio que tiene con México y la importancia relativa que ese mismo volumen tiene hoy para México hay probabilidades y tendencias que apuntan sin embargo a que los flujos de inversión de la Unión Europea hacia México aumenten en los próximos años países miembros de la Unión Europea como Alemania España los Países Bajos el Reino Unido que mantienen inversiones considerables en México o importantes empresas seguirán siendo importantes aliados para nuestro país en el futuro inmediato y en cuanto al comercio mucho dependerá de que las pequeñas y medianas empresas de México sepan aprovechar las ventajas que todavía ofrece este tratado y que no ha sido plenamente aprovechado la Unión Europea constituye hoy la mejor alternativa de México para intentar equilibrar un poco mejor la excesiva concentración de sus relaciones con Estados Unidos aunque haya sido desplazada al tercer lugar por China como socio comercial de México los intercambios con la Unión Europea pues que representaban a finales del gobierno de Zedillo 6% del comercio total de México con el exterior es un porcentaje que ha aumentado en los últimos años aunque sea solo 2% a 8% pero en términos absolutos el incremento ha sido realmente impresionante como lo mencionó Jaime Sabudovsky prácticamente 3 veces hay diversas razones para explicar el especial interés que tuvo el gobierno de Zedillo para concretar el acuerdo global con la Unión Europea por un lado ese gobierno otorgó a este acuerdo la más alta prioridad al grado que se le puede identificar como el logro más importante y sello distintivo de su política exterior el gran valor del acuerdo alcanzado hace 15 años ha disminuido para algunos considerablemente porque tal parece que los sucesores no pudieron o no supieron potencializar las grandes oportunidades que ofrece hay muchos que dicen que es un instrumento desaprovechado la balanza comercial entre México y Europa fue favorable para nuestro país de 83 87 pero a partir de 88 el déficit comercial para México ha ido en aumento por ello tanto el gobierno como el sector privado de México deben realizar un gran esfuerzo conjunto para corregir el desequilibrio del actual intercambio comercial con la Unión Europea tenemos déficit con ellos aunque se equilibra con lo que exportamos a Estados Unidos importamos bienes de manufactura etcétera que vienen autopartes que vienen de Europa en donde estamos en déficit con la Unión Europea pero luego se equilibra la situación cuando se exportan hacia los Estados Unidos las cláusulas sobre democracia y derechos humanos demoraron la firma del mandato del acuerdo pues en principio ese pudo haberse realizado desde mediados de 97 el gran desacuerdo inicial sobre tales cláusulas provino de la cuestión de si el gobierno de México las interpretaría como violatorias de la soberanía interna y de los principios de autodeterminación y no intervención en los asuntos internos en cuanto a principios constitucionales de la política exterior mexicana tales cláusulas fueron finalmente aceptadas por México sobre la reflexión de que el gobierno mexicano ya había firmado previamente muchos tratados multilaterales de respeto a los derechos humanos y sobre la base de los avances democráticos del sistema político mexicano creo que cuando algunos legisladores le plantearon a Cedillo que eso podía representar graves problemas para México él dijo en términos muy coloquiales cuál es el problema que es un aspecto importante de hecho las negociaciones para realizar el nuevo acuerdo avanzaron notablemente después de dos experiencias electorales de México la primera ocurrió después de las elecciones mexicanas del 6 de julio de 97 pues tan sólo dos semanas después de las mismas los 15 países miembros de aquella época de la Unión Europea hoy ya se ha mencionado son 28 rubricaron en Bruselas el protocolo del acuerdo la segunda ocurrió después de las elecciones del 2 de julio del 2000 cuando los parlamentarios italianos retiraron sus reservas para la ratificación definitiva del nuevo acuerdo en virtud de que ya no podían objetar que con esos resultados electorales había habido un cambio muy importante en México es decir con respecto a la democracia el sistema político mexicano fue reconocido como democrático en el mundo después de dos importantes y decisivos procesos electorales pero en la cuestión del respeto a los derechos humanos el balance para México tiende a ser desde entonces cada vez más negativo pese a ello el acuerdo con la Unión Europea aún puede servir para ampliar el margen de autodeterminación nacional de México en cuanto contrapeso a la excesiva concentración política y económica que nuestro país sigue teniendo en sus relaciones con Estados Unidos lo cual de ninguna manera quiere decir que México deba confrontar los intereses de la Unión Europea o de China con los Estados Unidos sino tan sólo intentar proteger su autodeterminación e intereses mediante un acuerdo que compromete a las partes firmantes a respetar los derechos humanos mediante un instrumento que ya está ratificado ante la comunidad internacional el acuerdo global entre México y la Unión Europea todavía puede verse de manera optimista como un instrumento promisorio sobre bases de análisis realista pero esto no implica que deban de perderse de vista los problemas que ha experimentado la propia Unión Europea en el último lustro y que han quedado particularmente en evidencia con la reciente crisis de Grecia y las disposiciones del nuevo gobierno de CIRPAS que parecen amenazar la estabilidad integradora de una unión que hasta hace apenas tres años se seguía viendo como el modelo más prometedor y exitoso de integración en todo el planeta es cierto que no todo es comercio y finanzas y que la inversión cultural pentacentenaria entre México y Europa de la que yo he hablado no debe menospreciarse pero creo que si hay una lección importante que nuestro país sus dirigentes y sus diplomáticos han aprendido en las últimas dos décadas es que no puede dejarse el desarrollo interno en manos del mercado externo es una frase de Tomás Moro que está consignada como algo que identificó al lema del Colegio de México y quiere decir básicamente me imparto libremente sin que me pese non gravatim aceptar a los mejores en muchos aspectos y aquí hay varios exalumnos míos del Colegio de México yo no me molesto sino que al contrario me siento muy contento cuando los estudiantes me rebasan me superan o tienen una mucho mejor idea que yo con respecto a algo la maestra Erika Ruiz Sandoval ha dicho que los acuerdos comerciales cuando todavía no se han puesto las bases que permitan a los sectores más vulnerables de la población superar la pobreza o por lo menos contar con las condiciones e instrumentos para hacer frente a los efectos negativos de la competencia económica internacional son un aspecto que debe de darse como base para la posibilidad que los acuerdos comerciales que se firman en el exterior puedan tener éxito un comercio exterior sano y balanceado no constituye necesariamente la base o pilar fundamental del desarrollo económico y social interno sino que más bien es un reflejo o efecto de ese desarrollo con todo apenas se han aprovechado todas las ventajas que ofrece el acuerdo global con la Unión Europea en todas sus dimensiones aún hay tiempo para aprovecharlo y en Europa otros países como ya se ha mencionado además de España y Alemania o los Países Bajos han mostrado ya interés por estrechar sus lazos con un país geoestratégicamente también localizado como lo es México dentro de esta visión optimista pero también factible y realista quizá no sea del todo inoportuno para frasear hoy aquí a Voltaire para afirmar que si no existiera el acuerdo global que se consiguió con la Unión Europea en el año 2000 de todas maneras deberíamos hoy inventarlo muchas gracias muchísimas gracias al doctor Francisco Gil Villegas Montiel por abordar este segundo tema y pasaremos ahora a preguntas y respuestas no sin antes mencionar la coincidencia que han tenido todos los participantes en el sentido de la gran relevancia que tiene la relación bilateral que tiene nuestro país con este importante continente y que debe hacernos conciencia en todos la problemática que se vive a nivel mundial a nivel global es común temas que estaremos abordando en la Comisión Parlamentaria Mixta como el cambio climático como la violencia en cualquiera de sus formas como el intercambio comercial como derechos humanos son sin duda retos que tenemos por delante como país y también experiencias que podemos transmitir a esta importante región del mundo hay oportunidades sin duda todavía hay un gran potencial por explotarse con la Unión Europea simplemente en el tema comercial si bien es cierto que es nuestro segundo socio comercial y se ha incrementado mucho el tema del comercio sin embargo este se centra solamente en algunos cuantos países de la Unión estamos hablando de que prácticamente el 80% del comercio de nuestro país en la Unión Europea de los 28 Estados miembros se centra en aproximadamente 7 países de la Unión más del 80% y viceversa es igual prácticamente el 85% del comercio de la Unión Europea con nuestro país también se concentra en aproximadamente 6 entidades de la República de ahí la importancia que hay todavía en poder explotar este potencial en materia económica en materia de cooperación ahí yo he dicho siempre hay una noticia buena y una mala la buena es que la cooperación sigue la mala es que dejan de aportar determinados capitales para proyectos en específico que pudiéramos decir tal vez asistencialistas y cambia y cambia para bien porque cambia ahora para temas como el educativo como el cultural como el tecnológico otro tipo de intercambio que quiere decir que nos ven también como un país que ya está creciendo que está en crecimiento constante eso es bueno y en el diálogo político hay también avances importantes tan es así que se ha legislado para evitar también el tema de la doble tributación lo que mencionaba hace un rato acertadamente el doctor Zabludovsky que evitemos que estén en desventaja tanto las empresas mexicanas como las europeas en el tema del pago de los impuestos en relación con otras regiones del mundo pues bien no me queda más que felicitar a estos tres extraordinarios panelistas y ahora pasar al tema de preguntas y respuestas adelante gracias senador pues la primera pregunta está dirigida al embajador Carlos de Icaza ¿cuál es en la actualidad la importancia de la Unión Europea en la política exterior de México? ¿se oye? bueno muchas gracias justamente intenté responder esa pregunta en mi intervención previa para simplificar yo diría que hoy en 2015 vamos a tener un año muy europeo y vamos a tener un año muy europeo porque tenemos varias actividades en la cumbre más muestras económicas exposiciones eventos artísticos y un proceso de negociación que ya está en marcha con la Unión Europea la Unión Europea es un actor fundamental de la historia contemporánea de la economía mundial y es fundamental si nosotros queremos ser un actor global responsable y quizás lo que es más importante relevante que actualicemos todos nuestros puntos de referencia con la Unión Europea la Unión Europea y en general el viejo continente de viejo tiene solamente el nombre porque se está modernizando y es un actor que todos deben de tomar en cuenta si no vean ustedes en los desafortunados acontecimientos de la política internacional de los últimos días son europeos el presidente de Francia y la canciller de Alemania quienes entrevistaron con el presidente de Rusia y con el primer ministro de Ucrania para buscar bajar la atención en un área muy importante del mundo por cierto nosotros en su momento hemos expresado nuestro respaldo ese proceso la Unión Europea está presente en todos los temas de la cooperación internacional y en los grandes temas de la agenda global no podemos ni queremos ignorarla de ninguna manera es una prioridad para México si me dan la siguiente pregunta son tan amables claro que si la segunda pregunta está dirigida al doctor Jaime Sabudovsky ¿qué tan viable es la propuesta de paz de Alemania y Francia respecto al conflicto ruso-ucraniano? es muy buena pregunta pero no que sea para mí yo el embajador de casa debe contestar esta pregunta en la mejor tradición de la falta de diplomática mía embajador de casa yo que es su turno es un fenómeno muy complejo y es complicado que se lo pregunten a un diplomático generalmente los diplomáticos le damos muchas vueltas para no decir nada pero en este caso si hay algo que decir las tensiones en Ucrania y en Europa nos preocupan sobremanera en su momento en las Naciones Unidas junto con la gran mayoría de la comunidad internacional México expresó su rechazo a una situación que es violatoria y contraria a la Carta de las Naciones Unidas somos un país pacífico somos un país siempre dispuesto a colaborar en todas aquellas iniciativas multilaterales e internacionales que promuevan la solución pacífica de controversias lo que puedo decir no tengo la bola de cristal en que va a continuar la situación en Ucrania está aquí el señor embajador lo único que le puedo decir es lo que ya ha dicho el gobierno de México por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores que saludamos este acuerdo y esperamos que pueda proctificar que pueda llegar a un buen desenlace pacífico de la controversia de conformidad con lo que merece el pueblo ucraniano la siguiente pregunta la va a ser de viva voz nuestro excelentísimo embajador de Ucrania Ruslan Spirin adelante muchísimas gracias primeramente quisiera agradecer al Senado por su foro tan importante por ese seminario pues quizá no tengo una pregunta al contrario tal vez puedo responder a una pregunta que acabo de sonar pues porque realmente la perspectiva de México hacia Europa no sea tan completa sino sin mencionar Ucrania un país más grande por su territorio en Europa con 45 millones de habitantes pues aunque es así realmente es más grande aunque pues alguien está intentando de morder cada vez más pedacitos pero bien sigue siendo y en este sentido quisiera agradecer México agradecer México por su apoyo completo a Ucrania desde hace tiempo primeramente cuando votó a favor en la resolución en ONU sobre rechazo de reconocimiento de esta anexión de península Crimea a Ucrania anexión a Rusia entonces México fue muy muy clara entre 100 de los países de todo el mundo que apoyó a integridad territorial ucraniana luego esta declaración del grupo Mixto también fue muy bien clara la declaración y últimas hace últimas dos semanas en Boston los tres cancilleres de Estados Unidos México y Canadá pues declararon muy claramente el apoyo a soberanía de Ucrania a su integridad territorial pues acusando a los agresores y ocupantes y pues puedo decirles que es algo la voz de México la posición de México es extremadamente importante para todo el mundo porque México se convirtió ya en un líder regional nacional y la voz de México se escucha no solamente en América en África en Europa astral pues en Ucrania por todas partes del mundo pues solamente ahora estamos esperando que ojalá esa voz de México sea escuchada y en Rusia también pues porque no hay caminos hacia paz paz es el camino muchas gracias si tenemos alguna otra pregunta adelante dos más por el tiempo de nuestros panelistas si es tan amable muy bien senador dos preguntas más está dirigida al doctor Francisco Gil Villegas ¿cuál es el estado que guarda la relación bilateral comercial de México con la Unión Europea? Dirigida al doctor Jaime Sabludowsky ¿cómo visualiza la Unión Europea potencias emergentes como China India Brasil y México? Bueno muy brevemente porque podríamos pues hablar mucho de la relación de la Unión Europea comercial y económica con otros países pero claramente es pues uno de los socios comerciales más importantes en el mundo es uno de los grandes jugadores y una de las grandes potencias económicas y comerciales y en ese sentido el tratado que México o el acuerdo global que tiene una dimensión comercial fue muy importante porque permitió a México ponerse en el mapa y tener un instrumento de interlocución con la Unión Europea que en cierto sentido fue muy visionario no sólo por lo que ya se mencionó en esta mesa de que cuando se negoció la Unión Europea tenía 15 y hoy tiene 28 sino también porque la Unión Europea coincidentemente o casualmente o como en parte como resultado de las negociaciones con México empezó una política de negociaciones comerciales bilaterales muy agresivas y probablemente o sin lugar a dudas también por la imposibilidad de avanzar la agenda comercial en el foro multilateral del OMC lo que ha sucedido es que las dos grandes potencias comerciales Estados Unidos y la Unión Europea se han dado cuenta de la dificultad de avanzar la agenda comercial multilateral en la OMC y han seguido estrategias de negociaciones bilaterales dentro de las cuales México como ya se mencionó también es un jugador importante porque tiene su acuerdo con América del Norte y ahora su acuerdo y su acuerdo con Europa después de eso la Unión Europea negoció con algunos países centroamericanos países andinos también pero no solo esto tiene un acuerdo reciente con Canadá tiene un acuerdo con Corea creo que está negociando con China con Brasil ha ido negociando 20 años y no soy optimista yo creo que la negociación con Mercosur que empezó como 4 o 5 años antes que la nuestra no va a ir a ningún lado y yo soy políticamente bastante incorrecto y creo que es una negociación que tiene muchísimas dificultades pero dejando a un lado la negociación con Mercosur lo que es claro es que la Unión Europea ha seguido una estrategia de negociaciones bilaterales y en eso México está muy bien posicionado y de ahí la importancia no solo del acuerdo global de hace 15 o 18 años sino sobre todo la decisión del gobierno actual del gobierno de la República de México de actualizar el acuerdo porque muchas cosas han pasado desde la negociación de finales del siglo pasado y desde ese punto de vista yo me congratulo no solo del liderazgo del gobierno de México de volver a poner en la mesa ciertos temas que quedaron pendientes sino también que el Senado de la República organice este tipo de foros para darle seguimiento a esta parte tan importante de la agenda mexicana y poner en la mesa la relación entre México y Europa que sin lugar a dudas es una de las relaciones más estratégicas que tiene el país Muchísimas gracias doctor Zabludowsky y la última pregunta la formulará el excelentísimo embajador de la Unión Europea de nuestro país Andrew Stanley adelante embajador buenas tardes muchísimas gracias no quiero abusar de esta invitación tan gentil que me han extendido para presenciar este foro muy importante pero siguiendo un poco en los pasos de mi colega el embajador de Ucrania pero antes de eso quisiera felicitar la calidad de las tres ponencias creo que ustedes nos han dibujado un panorama tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva de prospectiva de la importancia de la relación entre la Unión Europea y México y creo que coincidimos todos en llegar a esta conclusión de la importancia de esta relación y también el potencial que existe para su profundización pero yo lo diría de manera aún más sencilla creo que necesitamos nosotros los europeos a México y pienso también que México necesita a la Unión Europea y eso lo digo en el sentido de que en este contexto de asociación estratégica en donde la Unión Europea contamos con 10 socios estratégicos a través del mundo y son 10 socios estratégicos por su importancia como actores con protagonismo en la agenda internacional no tenemos ningún criterio jurídico para definir a un socio estratégico pero todos son importantes pero si vemos el listado de esos 10 socios estratégicos son bastante distintos todos son importantes son actores globales pero está Canadá Estados Unidos Brasil pero también Rusia China la India Corea del Sur África del Sur etcétera entonces vemos que con algunos de estos 10 socios estratégicos compartimos muchos valores en términos de la agenda internacional con otros no compartimos tanto pero es con México donde tenemos como lo ha subrayado muy claramente el subsecretario de ICASA compartimos mucho yo diría casi la totalidad de la agenda internacional y en un mundo cada vez más delicado necesitamos amigos amigos leales y creo que para México la Unión Europea es un amigo realmente de gran lealtad y viceversa vemos lo que está pasando en Europa ahora en Ucrania vemos lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra donde conceptos de derechos humanos universales cada vez están bajo una amenaza de algunos otros países incluyendo algunos de nuestros socios estratégicos de la Unión Europea México siempre nos apoya en esos foros entonces estoy convencido de que para no solamente el bien de México y el bien de la Unión Europea sino también para el bien del mundo esta asociación entre la Unión Europea y México es cada vez más importante muchas gracias muchas gracias embajador sin duda coincidió plenamente con lo que has expresado pues bien muchísimas gracias de verdad muy complacido por la participación de nuestros tres extraordinarios panelistas y a nombre del Senado de la República de su presidente del senador Barbosa Huerta de verdad estamos muy agradecidos por su participación es un ejercicio sin precedentes que no se había visto en el pasado este tipo de foros sin duda la mayor relevancia pues a nombre del presidente del Senado Miguel Barbosa Huerta y de la Comisión de Relaciones Exteriores con Europa les agradecemos a todos ustedes su participación vamos a darles un reconocimiento a nombre del Senado bueno pues de esta manera concluye el panel diálogo México Europa en el que no se había visto en el próximo y de la Comisión Gracias.